Fuma, no importa el lugar, en otra galaxia quisiera estar Fuma, push, no regular, saca papeles, comienza a rolar Un viaje especial, de calidad, con facilidad Puedo las nubes tocar, no se diga más, a disfrutar Prende lo que pasó, está mal, no importa el lugar, en otra galaxia quisiera estar Fuma, push, no regular, saca papeles, comienza a rolar Un viaje especial, de calidad, con facilidad Puedo las nubes tocar, no se diga más, a disfrutar Prende lo que pasó, esta mente vuela Desde que andaba en la escuela, cada neurona despega Y esta letra lo comprueba, como la espuma se eleva El sabor a cannabis se prueba Solo necesito una dosis muy placentera Y es cuando mi corazón se acelera Mi mente se siente ligera Se prendió la caldera Mientras en mi cuarto se ve la madera Ni como evitarlo Desde que despierto comienzo a rolarlo Para después disfrutarlo Es un viaje de aquellos, ni como negarlo A veces con otras puede disimularlo Este es mi remedio, ni como dejarlo 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 Pero la banda tendrá que aceptarlo A seguir fumando pa' legalizarlo Voy por el otro, le da lo metano Me viajo a la selva, me siento un leopago Que ni tu sueño vas a imaginar En ninguna galaxia La saliva está escasa Mientras los ojos rojos se disfrazan No sé qué pasa Siento que el tiempo se atrasa Ay, qué buena está la mostaza Mi mente divaga La noche soñada A mi Mary Jane Nunca la dejo olvidada Jala la botana y seguir la violada Fumar, lo más popular Para los dioses esto es un manjar Fumar, quiero ver qué tal Exórica es mi material Fumar, siento la tranquilidad Siento que se pierde la gravedad Mi cualidad, no sé cuál será Hagan bien las maletas que no hay pa' cuando regresar Y es que de veras Sigo fumando aquí en las escaleras De todas maneras Sigo otras enteras Esencia muy duradera Bien o nada tengo la sudadera Para morra que la quiera No sea panchera Así como quiera Ya se la sabe Lo que persigue Tanto rolar hace que me fatigue Saca el que sigue Déjale marco a la morra Que aquí al lado vive Conmigo si presta chance se motive Y el avión sigue Y el avión sigue Mi mental no se decide Y el avión sigue Y si esto sigue ¿Qué pasará? Espero que lo averigüe Yo, yo, yo Chiña El KBR ¿Así no graba? El BKR Desde las opciones B Ok 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 Gracias por ver el video.